Vamos a hablar de dos maneras de cómo conectar Wi-Fi en esta tableta Samsung Galaxy Tab 8. Vamos a abrir ajustes y luego conexiones. Vamos a prender el Wi-Fi y va a empezar inmediatamente a buscar. Tocamos aquí el Wi-Fi y empieza a buscar los Wi-Fi disponibles en nuestra área. Y vamos a hablar de dos cosas. Primero es entrando a poner tu contraseña de Wi-Fi o en esta tableta hay Android 11 y 12. Tienen este icono, déjame mostártelo aquí arriba, que es un código QR que puedes compartirlo. Si ya tienes tu Wi-Fi registrado en otra tableta, otro teléfono y no te sabes la contraseña, entonces puedes nomás escanear el Wi-Fi de ese dispositivo para conectarlo en tu tableta. Entonces para poner la contraseña manualmente vamos a tocar el nombre de la aplicación que queramos conectar y este nos pide la contraseña. Y si no tienes tu, si no te sabes tu contraseña, puedes copiarlo en tu modem de Wi-Fi. Entonces usualmente viene el nombre del Wi-Fi y abajo viene la contraseña en esa sección. Si no has modificado esa contraseña, esa es la contraseña que vas a usar. Ahora si quieres escanearlo por el código QR, regresamos y tocamos en esa sección que está el icono de QR y se abre la cámara y vamos a nuestro otro dispositivo. Ok, en nuestro otro dispositivo vamos a ir a ajustes igual y tocamos internet y redes. Tocamos el Wi-Fi que queremos compartir. Y en la parte derecha hay un engrane, tocamos ese engrane. Aquí tocamos compartir, donde está el icono de código QR. Entonces te va a pedir que pongas tu contraseña patrono PIN y ya se abre nuestro código QR y además abajo está también escrito la contraseña de tu Wi-Fi abajo del código QR. Entonces si, es por si se te llegó a... Entonces como decía, perdón, me interrumpió la llamada. Este, pero como te decía, también ahí puedes ver tu contraseña en dado caso que se te olvidó. Y ahora abrimos nuestra cámara de la tableta Samsung Galaxy Tab 8 y enfocamos, escaneamos nuestro código QR y se conecta el internet. Ok, entonces este, si no me deja hacerlo aquí en el video, voy a pausarlo para hacerlo bien. Tienes que enfocar todo el código QR para hacerlo. Ok, entonces ahí está, ya se conectó nuestro internet y ya estamos listos. Este, entonces este, espero que este video te haya ayudado. Si encontraste de ayuda este tutorial, este, y gustas dejar propina para el canal, lo puedes hacer debajo de este video. Hay un icono que dice thanks o gracias. Puedes hacerlo ahí. Pero lo más importante para mí es tu suscripción y tu like. Avísame en comentarios si tienes alguna pregunta y busca mis demás tutoriales relacionados con esta tableta por si llegue algún problema que necesitas ayuda con el mismo y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias.